Es que el amor nunca te avisa de nada, ni te dice ni cuando entras, ni a donde se irá. Así es el amor. Es que el amor nunca te avisa de nada, ni te dice ni cuando entras, ni a donde se irá. Así es el amor. ¿En qué momento yo quisiera antes imaginar, en un segundo ni que sea percatar, que la existencia del amor sigue aquí entre nosotros dos? Y lo he sentido como fuego quemando mi cara de sentimientos, dejando vivo a los que están más muertos, y no entiendo su comienzo, ni su final. Es que el amor nunca te avisa de nada, ni te dice ni cuando vendras, ni a donde se irá. Así es el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!